¿Siguen ahí? ¿Ya van a terminar? Ahí estamos, es el último fin de semana, pero nos quedamos, ya te viste ahí Gordo, nos quedamos el domingo esperando a la compañía de teatro, una obra que estamos haciendo hace un año, diez meses, una obra de mucho éxito, y también nos vamos a presentar aquí en Monterrey, yo ya casi me quiero quedar a vivir aquí, de tan bueno que está, precioso lugar, muchas gracias, muchas gracias, así nos hemos sentido. Gracias, así nos sentimos aquí. Así nos sentimos, ya estamos muy contentos y queríamos saludar a todo tu público, para decir, ¿por qué lo de las risitas y eso? Porque dicen que se parece a mí, nomás porque tiene la nariz grande. Pero hay una cosa que él no tiene, aunque tiene la nariz grande, no es como yo, que doy frente y perfil al mismo tiempo. Como cuadro de Picasso, míralo. Pues sí, estamos aquí, aparte de saludarlos, los invitamos, no podemos decir absolutamente nada de dónde estamos, pero comprando un periódico, averiguan, viernes y sábado los vamos a presentar al lugar, y el lunes si Dios quiere con Alejandro Suárez y el señor. Acabas de llegar. Llegamos ayer, estuvo muy bonito porque estuvimos la semana pasada aquí, y el clima estaba precioso, y entonces ayer tanto mi mujer, como las cuatro bailarinas llegaron como si fueran a Acapulco, con falditas y todo, y llegamos y estaba el frío fuerte. Sorprendente. A ver, un hola, Micho, fuerte. ¿Cómo saluda papá en la tele? Hola, Micho. Hola, Micho. Que lo vea muy bien, César. Un saludo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Los esperamos, conste que los esperamos. Que cante, Pati. Y muchos, muchos besos a la señora. Hasta luego. Dios nos bendiga a todos ustedes. Gracias, igualmente. Hasta luego. Un saludo. Gracias. Las mañanitas, por favor. Amigos, esas mañanitas son para mi esposa, María Eugenia, que está durmiendo años a ver.